Nagarote es mi orgullo, eso no hay ni que dudar, se los digo, nadie lo podrá igualar 100% nagar, danos, purito, calor de hermanos, Nagarote es mi pueblo, es mi ciudad Tierra del gran Momo Tombo, llena de muchos paisajes a la par del sol ojal Si pasas por Nagarote, nunca dejes de probar Su rico que sigue en trenza y que nadie se me ofenda porque si es original